Latinoamérica cuenta que uno de los personajes constantemente presentes en las leyendas y tradiciones mexicanas es el charro negro. En México, la figura de un charro negro ha estado constantemente ligada a nuestras tradiciones y leyendas. Puede decirse que no existe un lugar en la República Mexicana en donde no nos encontremos con alguna leyenda de este mítico personaje. Que aquí, en Bernal, en el estado de Querétaro, en la República Mexicana, antiguamente casi todas las noches aparecía el espíritu del charro negro. Al caer el sol, los vecinos de la población de Bernal se refugiaban tras de puertas y ventanas para evitar el paso del charro negro. Que no era otra cosa más que el espíritu de un enamorado que buscaba traerle serenata a su amada aquí, en Bernal, todas las noches. Muchas son las cosas que se cuentan del charro negro de Bernal, que cuando pasaba a caballo, los cascos sacaban chispas en las piedras. La gente le puso, en alguna ocasión, arena, pero al pasar, el caballo del charro negro nunca dejó huellas. Se cuenta que una noche, el sacerdote de Bernal se enfrentó al espíritu del charro negro, intentando conjurar esa ánima en pena. Le pidió entonces que se confesara, a lo cual el charro accedió, hincándose respetuosamente, pero después de la confesión, el sacerdote quedó sordo. ¿Qué no habrá oído? Después de la confesión, nunca volvieron a ver al charro negro. El charro, lógicamente es de gran importancia para la tradición mexicana. Originalmente se llamó ranchero, y surge en el campo de México. Curiosamente, lo único que no es de origen mexicano, es el nombre. Esta es la ciudad de Salamanca, en España. Aquí se les llama charros a los aldeanos, por su manera exagerada, recargada en el vestir. Al ranchero mexicano, como es bien sabido, desde hace mucho tiempo se le llama también charro, el charro mexicano. Esto porque en algún tiempo el ranchero se vio sustituido por emigrantes de las grandes capitales, que para distinguirse en su poderío económico, recargaban también su vestimenta, al igual que los aldeanos de Salamanca. Así comenzó a llamárseles charros, o payos también. De este modo tenemos entonces, hermanados finalmente, a los charros de Salamanca, en España, y a los charros mexicanos, en América. Así sucedía, aquí en Bernal, todas las noches. Se aparecía el charro negro, en busca de su amada, para traerle serenata. Hasta que el concurro sirvió, y no volvió a aparecerse. Quizá en la serenata, el charro vino a decirle a su amada algo así como, si preguntan por mí, ya me fui.